Díganle, Rey de Reyes, y Señor de Señores, es aquel que vivirá a cambio. Rey de Reyes, y Señor de Señores, es aquel que vivirá a cambio. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Díganle, Rey de Reyes, y Señor de Señores, es aquel que vivirá a cambio. Díganle, Rey de Reyes, y Señor de Señores, es aquel que vivirá a cambio. Señor, Aleluya, Él está aquí, Aleluya, Rey de Reyes, y Señor de Señores. Aleluya, 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 Santo Jesús.